Bueno, muy bien, seguimos ahora en CNN Radio Rosario, son las 10 de la mañana, 44, 45 minutos. Nosotros venimos diciendo que no, que este gobierno está como desaparecido, ¿no? No está el presidente, o no estaba, ahora apareció, y uno dice, ¿para qué lo llamé? No está la vicepresidente, están pasando cosas complicadas, no está el ministro del Interior. Y aparece el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, hablando como cansado, como harto, como fastidioso, como grande ya, como diciendo, ya está, no quiero más Lola, no explica bien las cosas. O sea, un tipo que efectivamente, que asumió como ministro de Seguridad, no ha hecho nada, nada por la seguridad de la Argentina, y en particular de Santa Fe y de Rosario, nada, 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 nada. Nosotros hemos conversado un tiempo atrás con Esteban Hernández, que es el presidente de la Fundación Apertura, que han estado mirando los presupuestos, han estado estudiando los presupuestos, específicamente los del Ministerio de Seguridad de la Nación, para ver cómo lo aplicaron y qué repartieron. Bueno, en aquel momento no se había anticipado, yo creo que sobre el presupuesto 2021, si no me acuerdo mal, pero tienen ahora sobre el presupuesto 2022, cómo se repartió la plata, cómo se aplicó la plata en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Y Santa Fe estaba, Santa Fe, con los problemas que tiene, estaba entre las que menos había recibido. Bueno, yo creo que el 2021 fue así, y el 2022 también, pero vamos a preguntarle a Esteban, que nos confirme un poquito mejor esto que estamos diciendo. ¿Qué tal Esteban? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, un gusto siempre. Igualmente, muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, es así, es así nomás, ¿no? Mira, hay que, la gente tiene que entender que lo que se vota en el presupuesto en el Congreso, después tiene reasignaciones presupuestarias, fruto de la inflación y el aumento de los costos, y que generan un reacomodamiento permanente que se formaliza a través de decretos de necesidad de urgencia, que después, teóricamente, el Congreso tiene que representar. Eso produce reasignaciones de partidas. Entonces, es bastante engorroso seguir en qué se gasta realmente, no, pero sí te puedo decir como resumen, para que la gente lo entienda, ya en el presupuesto 2023, en el nominal que se votó en el Congreso, la provincia de Santa Fe era la que iba a recibir menos plata por habitante para todo el 2023. O sea, nosotros en el 2020, 2021 y 2022, fuimos las provincias que menos plata recibió, cuando tenemos un montón de, el 80% de los muertos violentos en Santa Fe se generan alrededor de delitos que tienen que ver con el narcotráfico. Y la gente tiene que entender que el narcotráfico es un delito federal. Federal, claro. Y para atender los delitos federales, está fuerza federal, está recurso federal. Entonces, es fundamental que los santafesinos monitoreemos el presupuesto de Aníbal Fernández, digamos, y en qué provincia gasta su presupuesto el Ministro de Seguridad. Claro, por supuesto. Entonces, para que la gente le quede claro, 2020, la provincia que menos recibió plata fue Santa Fe. 2021 lo mismo, 2022 lo mismo, y en los tres primeros meses del 2023, ejecución presupuestaria, estos son todos datos oficiales, sigue siendo la provincia de Santa Fe la que menos plata recibe. 20, 21, 22, con todo lo que está pasando en Rosario y en Santa Fe, Santa Fe la que menos plata recibe del Ministerio de Seguridad. ¿Qué quiere decir la que menos plata recibe, Esteban? Y suponete vos, para hacer un ejemplo, porque si no hablamos de miles de millones, para la gente es complejo, pero si el Ministerio de Seguridad tiene 100, le manda a la provincia de Santa Fe 1, más o menos, teniendo en cuenta que la provincia de Santa Fe tiene el 8% de los habitantes. Para que vos tengas una idea de la 1, 1,5 de cada 100 pesos que gasta el Ministerio de Seguridad en el año 2023, ¿no? Entonces, es tan fuerte la discriminación, que por supuesto no hay gendarmes que alcancen, no hay recursos humanos, porque la seguridad son recursos humanos, en definitiva. Y, hola, hola, hola. Sí, te estoy escuchando con atención. Ah, perdón. Sí, y los recursos humanos los tienen que sostener con sueldo, con operaje, con movilidad, con chalecos antibalas. Bueno, todos esos recursos se traducen en el presupuesto en plata, ¿no es cierto? Bueno, y se imputan provincia por provincia. O sea, hoy la ciudadanía puede saber cuánta plata recibe cada provincia, en cada uno de los ministerios de la Nación. Eso es muy bueno. ¿Y a quién le dan plata? ¿No le dan a Santa Fe, que debe ser la provincia más violenta de la Argentina? ¿A quién se la dan? No, no. Dejo bien. ¿Cómo? Ahí te perdimos un poco, Esteban, hemos perdido un poquito la señal. ¿A quién le están dando plata mayormente, entonces? No. Mira, primero, la inversión más grande es Capital Federal. Cuando uno mira el Distrito Capital Federal, hay dos puntos importantísimos. Uno es que está la sede del Ministerio, que es el 12% del presupuesto nacional, se la lleva la sede del Ministerio, ¿no? Los funcionarios que están en un lugar determinado de Capital Federal. Después tenés los tres hospitales de la Policía Federal, de Gendarmería y Prefectura, que son los hospitales de alta complejidad que atienden a todo el personal de todo el país. Eso también se lleva a una importante parte de los recursos. Después la provincia de Buenos Aires, que tiene enormes problemas, por habitante recibe casi el doble de nosotros. No digo que le alcance a la provincia de Buenos Aires, lo que pasa es que es tan poco lo que recibimos nosotros, que llama la atención y preocupa. Y después, por ejemplo, te llama la atención San Juan, Catamarca, La Rioja, provincias que, por lo menos en los diarios, tienen bajísimos niveles de violencia, que tienen presupuestos por habitante tres, cuatro veces superiores a los de la provincia de Santa Fe. Y ahí vuelvo a una cuestión que le decimos, nos preocupa de nuestros legisladores y hacemos un llamado de atención a nuestros dirigentes sociales. Nosotros creemos que los grupos del dolor, las familias que están tan afectadas y tratando de solucionar esto, tienen que reclamarle a nuestros dirigentes con datos, esta problemática, porque que yo lo haga como contador de una oficina, como si fuera... no es un dato más. Esto se traduce, se tiene que traducir en acción social, en acción de reclamo, en acción de incidencia sobre nuestros legisladores, nuestros representantes. Nosotros, por ejemplo, en este momento tenemos al presidente de la Corte, del bloque de diputados nacionales de Santa Fe Sino. Este tema, por ejemplo, debería ser tratado con él y con todos los legisladores de Santa Fe Sino, y tiene que ser tratado de forma permanente para que ellos estén atentos a lo que le pasa a los Santa Fe Sino y que accionen en consecuencia, o intenten corregir esto, ¿no? Intenten accionar en el nivel político que corresponde. Entonces, yo creo que... Ahora, ahora... ...tiene que traducir en acción. Los que tampoco se quejan, Esteban, son los miembros de la oposición, y especialmente los representantes de Santa Fe. ¿Dónde están? Bueno, a mí me preocupa mucho. Yo, lo hemos hablado, en la sociedad civil, no toman dimensión, y creo que no toman dimensión porque la gente no toma el dato y lo pone arriba de la mesa, ¿no? Esto es un... Porque esto tendría que ser un escándalo. Es decir, si no, ¿para qué están los representantes de Santa Fe? Si este tema, que es el más sensible de todos, el que más preocupa a los rosarinos y que nos está bajando la calidad de vida de una manera increíble y tremenda. Y hay un dato oficial, duro, concreto, sin relato de por medio, que dice esto que vos nos estás contando. Bueno, no lo admito ni para los representantes de la provincia, de Santa Fe, del mismo partido del gobierno nacional. No lo admito ni para eso, pero mucho menos para los opositores. Claro. ¿En qué andan? Yo la verdad que creo que no sé cómo se hace... Bueno, la política está fracasando, ¿no? La política en Argentina está fracasando, no hay duda de eso. La gente está votando otras alternativas, te gusten o no, es eso lo que está pasando. Y creo que tenemos que tratar de empoderar esta... Reuniones de familiares, víctimas de la violencia, estos datos los tiro. Y yo veo que la gente por ahí tiene tanto color que no entiende que hay que accionar por el reclamo con datos. Eso le da más fuerza al reclamo. ¿Ustedes le han podido mandar estos números a los...? Yo insisto, yo entiendo tu planteo de la sociedad civil, yo insisto con la política, ¿no? El gobernador, por ejemplo, lo sabe este dato, porque lo habrá leído en alguna publicación de ustedes o en alguna... Para poner nombre y apellido, Lewandowski lo sabe, Mirabella lo sabe, para poner nombres, ¿no? Clara García lo sabe, el tenador Escarpín lo sabe. Así que, digamos, tenemos un mecanismo de información hacia los políticos. Lo que yo no veo es que se lo va a entrar en la gente. Pero bueno, hay que... Creo que hay que seguir procesando, monitoreando y seguir trabajando con... Bueno, con vos, con los medios, con los periodistas que esto lo toman, porque tampoco lo toman tanto los periodistas. ¿Viste, Bambino, cómo es esto? Sí, sí, sí. Bueno, porque muchos medios están muy vinculados con muchos políticos, entonces juegan el mismo partido. Bueno, el de ellos, lamentablemente. Bueno, Esteban, después vamos a charlar de otros informes que tiene la Fundación Apertura, que son muy buenos, me gustaría profundizar. Me estoy viendo la página de la Fundación en este momento, hay uno que habla de... Dice, ¿qué explica el fenómeno de los saqueos, por ejemplo, no? No me tirás una línea de eso, si la tenés. Porque es muy pertinente en estos días. No, lo que ahí vimos era ver si realmente... Hay muchas aristas para abordarlo, pero, digamos, hay... Los planes sociales están... Lo que podemos decir es que los planes sociales están llevando comida a todos los sectores sociales. Entonces, la pregunta que nos hacemos es... Hay otro malestar. No es hambre absoluta lo que está pasando. No da la... Por lo menos la información que uno ve, no da la sensación que eso sea el motor de todo esto. Creo que creemos que hay otras cosas que tampoco... Pero es un motor... Es un motor artificial o es algo distinto de hambre, pero también genuino, pongamos. No sostener... Solamente... Ahí se cortó un poco, ahí. Ahí se cortó un poco, si me podés repetir la respuesta, Esteban, por favor. Ahí estamos con alguna dificultad para escucharte. Algo pasó con... Bueno, no es raro, con la antena... Ahí está, ahí está. A ver, a ver, a ver ahora. No, no, si te puedo acercar... Lo que vimos... Sí, a ver. Estoy... Mirá, estoy al lado de la ventana. Ahora sí te escucho bien. Ahora sí te escucho bien. No, te decía que lo que vimos, lo que hicimos ver es... Cada punto lo hacemos, ¿no? Que hay que... Las ayudas sociales, provinciales, municipales, nacionales. Y todos los barrios... Los planes están funcionando. Y uno puede afirmar que no hay... Agujeros negros donde haya gente que no está recibiendo comida para la mesa diaria, ¿no? Ahora, el malestar, por lo que uno habla con gente de desarrollo social, gente que está en el territorio, ¿no? El malestar está y pasa por... Desde la inseguridad, la violencia, otras cuestiones, ¿no? Por un malestar general, por como se está viviendo, diría yo, ¿no? ¿Podría ser eso? Sí, señor. Y parecería que es más... Yo diría, me animo a decirte, Marcelo, que es más difícil. Porque si fuera un problema de comida, es cuestión de organizarla. Y uno lo resuelve y minimiza, baja la tensión. Pero uno lo que está viendo, o lo que dice la gente con la que uno habla, porque uno tampoco... Si bien yo soy computador escolar y frecuento escuelas periféricas y tengo diálogo, no soy un tipo que está todo el día, ¿no? En esto. Pero lo que uno ve es un malestar. Lo que nos manifiestan estas gentes que están en el territorio es que hay un malestar que va más allá de la comida. Con lo cual, el problema me parece que es más grave, Marcelo. Bueno, Esteban, vamos a seguir conversando sobre algunos aspectos de todo lo que nos está pasando a partir de los informes de la Fundación Apertura, que son muy buenos y los recomiendo. Así que quedamos en contacto, si te parece. Con mucho gusto, Marcelo. Un gran abrazo a todos. Un abrazo para vos y gracias, ¿eh? Bueno, conversábamos con Esteban Hernández, es presidente de la Fundación Apertura. En este momento hablábamos de lo poco que recibe, lo nada que recibe del presupuesto de seguridad de la Nación, la provincia de Santa Fe, y la escasísima repercusión que eso tiene en la sociedad civil, pero también en la política santafesina, ¿no? No le presta atención a ese tema. Tendrán otros problemas ellos. Bueno, ahí tendrán las explicaciones de por qué ahora están todos en shock, viendo que apareció uno de afuera que les está moviendo el banquito.